Con un plazo de investigación de tres meses, Luis Hermosilla Vergara, de 48 años de edad, chofer de la locomoción colectiva, fue enviado a la cárcel luego de ser sindicado por un adolescente de 15 años como quien intentó violarla durante este sábado en un lugar apartado de la ciudad. La joven, para zafarse de la agresión, le mordió la lengua, causándole una grave lesión. En los antecedentes preliminares se logró establecer que efectivamente en horas de la madrugada esta chica que tiene 15 años, deambulada por la vía pública luego de haber estado compartiendo durante la noche con amigos fue abordada por un sujeto desconocido, quien en principio le ofrece trasladarla a su domicilio y ayudarla porque la vio un poco mareada, sin embargo al poco andar el sujeto desvía el rumbo y la traslada a un sector apartado de la ciudad donde intenta abusar sexualmente de ella. La fiscal Rina Blanco expuso en audiencia que el imputado, aprovechándose de que la adolescente deambulada estaba por la vía pública bajo los efectos del alcohol, la subió al colectivo de la línea 220 trasladándola al sector de Discordia, sector sur de Punta Arenas, donde comenzó a efectuarle a tocaciones en diferentes partes del cuerpo. La menor opuso tenaz resistencia, lo que le significó causarle una lesión en la lengua al imputado lo que le permitió un momento para aprovechar y escapar, siendo encontrada por un ciclista quien la ayuda y llama a carabineros quien lo trasladan al hospital. De acuerdo a lo expuesto en audiencia, el sujeto buscó el pedazo de lengua que le arrancaron y se trasladó hasta el hospital clínico, lugar en que al quedar en evidencia el origen de su lesión fue entregado a la policía y reconocido por la víctima.